Ok, nos habíamos quedado aquí con las nuevas duales estas, las curvas dobles estas, ¿cómo se llaman? Espelas gemelas, no, espelas encantadas de la bailarina, sí, perfecto. Y de hecho debería ponerme aquí también la Uchigatana, que de hecho de momento la voy a sustituir por la Uchigatana de estas, porque... Es que si no... Es que ya me gustan estos anillos. Vale, vamos a quitar un par de cosas. Tengo algún otro fiel Aldrich. A meter en este, otra vez y ya está. No sé, me mola más, me mola más, yo creo. Vale, vale, vale. Entonces habíamos derrotado al gigante, a Jorm, el gigante. Habíamos derrotado también a la bailarina. ¿Tenemos almas? Sí, tenemos esto de aquí. No sé si puedo subir de nivel. Vale, sí, puedo subir uno de nivel. De la vida yo creo que estoy bien. Y creo que me voy a subir la resistencia. O la destreza quizá. ¿Cuánto sube? Tres y cuatro. Mmm, quizá, quizá, ¿no? Sí, me voy a subir la destreza de un momento. Al 30. Vale, eh, no sé si me había dejado algún... No ha vuelto aún el ladrón este. No. Piromántico supongo que sigue diciendo lo mismo, de que no puede... No, lo mismo. No pese a qué. Ok. Y este creo que no me decía nada nuevo. Ajá, sí. Ah, más bien. Un kindling for the throne and all slain. Oh. Infi... Treat the fire, Sheen. Ok, pues vamos allá. Tenemos ese de que estaba desde el principio. Después cogimos los del abismo. Después el... Aldrich. O Eldrich. Ahora mismo no me acuerdo y luego lo miro. Y luego yo armo el alciedante. Y falta el de en medio. Así que estamos ahí, ahí, al final. Vale, vamos a viajar. No tengo de esto, ¿no? Vale. Vamos a viajar al último sitio donde estábamos. En la bailarina del Valle del Boreal. Que quizá hacemos cosas por ahí. Porque es que si no, no sé por dónde ir. Creo que es 59 el nivel que tengo ahora. Ah. Sí, 59. Ok. Vale. Entonces teníamos la hora esta y... Mira, ahora podemos colocar el tema este. Jofaina. La Jofaina era... Esto de aquí, ¿no? Jofaina de votos. Ok, vale. Vamos allá. ¿Eso es sangre? Sí, es sangre. Interesante. ¿Y si nos abre...? No, espera, había una escalera arriba, ¿no? Sí, ahí está. Perfecto. Genial. Pues venga, vamos. A ver qué hay por aquí arriba. No voy a saber nada aquí. No voy a salir primero a la izquierda, por si acaso. No se abre por este lado. ¿Eso es un caballero? O algo. Uh. He escuchado algo. Un mal luchador exhausto. Vale, es un enemigo. Según parece. Sí. No. ¿Cojones? Ya falló dos backstabs ahí. ¿En serio? Qué guay que no puedas quitarle de una patada a la guardia. Que tenga en ser más de una. Joder, qué lento es ese golpe. No da nada. Ah, ahora. Está por culo. Perfecto. Fragmento Brander y Danita. Ok. Mira bien, mira bien. Vale, aquí hay un ascensor. Vale, antes de pillar el ascensor vamos a ir por el otro lado. Parece ser que este es la... El camino principal. Así que vamos a ir para adelante primero. Que supongo que es secundario. O es otro camino, no lo sé. Uuuh. Hostia. Espera. Espera un momento. No. Lo he pillado. No sé cómo, pero lo he pillado. No. 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 Hostia. Mete, ¿eh? Mete. Joder, chaval. Tampoco culo a la guardia. Vale, y ahora que tengo la vida. Ah. Joder, es que pone la guardia. Y luego la quita. Según le hago el guard break este. Uf. Es duro, ¿eh? Si no tengo esto ya. Fragmento Grande Titanita. Cuidado, ok. Arma de caballero. Ali caído. Voy a cambiar de arma. Mierda. Ah, pero esquiva. No. Tengo que cargarme a ese. No. Me están haciendo el bukaque. Joder. Vale, vamos a comprobar primero esto. No. Vale. Vale, vale, vale. Pues como no quiero morir así necesariamente frente a todos los caballeros y tal. Vamos a hacer una cosilla. Que es simplemente volver. A recuperar esto. Veo que estoy aquí al lado. No. 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 ¿Qué pasa? Joder, que hijo de puta Joder Wow Es que me tiene un montonazo Y luego intento hacer parry y no me sale Wow ¿Pero qué es esto, chaval? Es esta emburrada ¿Qué quieren que corra por esta zona? Porque, joder Si me intento enfrentar a estos Es que no puedo, es que me revientan Antes de poder hacer nada ¿Qué pasa? No, genial Esto sí me ha visto el mago en ese Mola porque cuando le doy a esquivar No me esquiva Y luego está el mamón de atrás Joder Joder Su puta madre, tío Qué asco de bichos Qué asco Cómo los chedan 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 Creo que sí me de deputy Cómo los chedan Creo que sí me sentí Ché No menant Pero, pero si te, cuando estaba corriendo le da a esquivar y no lo han hecho, venga ya. Ah, y no tiene suficiente. O sea, no le quito lo suficiente. De esta mina. Con eso. Hijo de puta. Ah, genial. Y locura. Curalo ahora, hijo de puta. Curalo ahora. Curalo ahora. Curalo ahora. Curalo ahora. Me cago en tu puta madre, tío. Joder, que pesado que eres, chavos. Joder, el anillo de esto se nota, eh. Ah, por culo, tío. Al menos sé que, no se le quito la guardia, pero por poco. ¿Sabes? Que le hago un ataque más y se la quito. Y eso está bien. Ven aquí. ¿Qué? Qué jodas. Y viene el otro. Joder. Joder, putas. Tío, es que así no... ¿Qué quieres que haga, tío? O sea, es que ha traído uno y el otro ha seguido viniendo por acá. Y haz algo, ¿sabes? Joder. Encima es un super tanque, eh. Puta madre. Oh, puta. Oh, puta. Y ahí está el otro. Y hace tiempo que no uso las artes con esto. Joder. La verdad, debería de usarlas mucho más. Framento grande de titanita. Perfecto. Sí, sí, pues es que me olvido de usarlas, ¿sabes? Y son muy importantes. Así que, bien, bien. Es bueno que me esté acordando ahora. Estas estatuas no hacen nada, ¿no? Va. Ok, ¿cuántos más caballeros capullos hay por ahí? Una hoguera. Ok, pues puede ser que... Vale, vamos a descansar. Y vamos a ir a... A la otra. Vale, esto es... Vale, esto es cambiando de zona, ¿eh? O sea, esto es el castillo de Lodric. Entonces vamos a ir a la bailarina del Valle Boreal. Y en lugar de ir para el frente y tal... Vamos a ir a la izquierda. Que habíamos visto el ascensor aquel. Que a lo mejor, no sé, era un ascensor... Y abajo había... X cosas, ¿sabes? Y a lo mejor no había muchas más cosas. ¿No? No lo sé. Pero bueno, en cuanto terminemos de explorar esa zona... Volvemos y... Subimos un poquito de nivel. Que últimamente aquí... Ya me están dando bastantes almas. Que ya tocaba. No sé, yo creo que... Deberían de darme menos almas. Ahora. Y haberme dado un poquito más antes. Pero bueno. Lo mismo da. No, demasiado lejos. Una más. No, tú no. Tú no. Joder, qué pesado. No, no lo puedo meter porque es que... Iban a explotar esas mierdas. Oh, puta. Oh, qué flotan esas mierdas. Manuel, el caballero de la catedral. Formito grande y detenida. Ok. Pues venga, ahora sí. Vamos a ir para abajo. Bien, vamos a ver bien... No sé que haya sitio... Ahí había un sitio donde bajarse. Vale. Oh, shit. No. Zona IBN... No, ¿por qué? ¿Por qué me odias, juego? ¿Por qué me odias? Tan claramente. Vale, no puedo meterle. No, tóxico. En serio. Vale, espera un momento. No, no sirve para el tóxico. Me cago en la puta. No tengo. Pero es que mira, tío, lo que quita. El puto tóxico. Jardín del rey consumido. Guau. 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 Joder, hitboxes. Please. Y me mata. Y me mata. Joder. Qué chetada. Anillo de escama... What? Spoilers. No voy a leer. Ok. Me dan un anillo que se escama de dragón. Vale. No lo leo nada más. Vale. Ay. ¿Por qué te me meten spoilers en las pantallas de carga? XB? ¿Por qué te meten spoilers en las pantallas de carga? ¿XB? perfecto me están dando bastante fermento grandes de estos 7 pensé que tendría más vale, ok vamos a ir para abajo del todo antes de... mira, ¿ves? ahí se puede bajar creo pero vamos a ir para abajo del todo antes mira, si vemos por aquí hay como una especie de balcón podemos... y es muy fácil, ¿sabes? bajar y tal pero bueno vamos a hacer primero esto, mejor joder, que asco de bicho joder, que pesado joder, que pesado no veo nada es que no veo nada camina me cago en tu puta madre En serio, estos bichos Flamento grande de titanita, ok Estos bichos, tío, me hacen sufrir un montón Joder Y hay más What the fuck, tío Aquí si no vengo con un arma así Más mejorada me van a reventar Ah, genial Pensé que estaría un poquito Más Mucho mejorado Lo de la gestión de daño y tal No es suficiente, chaval No es suficiente Nooo Ok Joder, es que hay dos más What Miyazaki, me cago en ti Más mejorada me van a reventar Pero no pasa nada Creo que tengo algo para ello Debería de tener O no Es que, joder Qué putada, tío Lo del tóxico Que hice veneno Pues vale Que no pasa nada No quita tanto No tiene tanto DPS Pero tóxico Es una putada enorme Joder Es que no tengo No tengo para curar eso Bueno Pues antes de que muera por Es que ahora Ahora puedo mantenerme aquí Y no pasa nada Eso es lo bueno Voy a pasar de todo Estos individuos extraños Monstruitos Es que no tengo Suficientes estos Para Para aguantar el tóxico Así que Tendré que O encontrar una hoguera Oh Hijos de puta Vale, vamos a ver si podemos Es que me titanita Vale, bien Necesitaba una Para mejorar las Las duales estas A ver, espera un momento Creo que tenía un anillo Espera ¿Dónde está? Este A ver si puede Vale, parece ser que es bastante mejor Que no en el El del dos Vamos a esperar un poco más Y uso el asco Que puta Tiene el tóxico Te lo juro La barra esa Es muy Muy larga Eso fue lo que ella dijo Perfecto La he apurado bastante Pero bueno Es que si no hago eso Y no puedo Tengo que intentar No tanquear ningún ataque Lozo de titanita Vale, bien Vale, vamos a abrir esto Rápidamente ¿Es esto el sitio? Sí, ¿verdad? Sí ¿O no? Sí, sí, sí Lo es, lo es Vale, baja Baja corriendo Ok, vale Perfecto Entonces Vamos a ir a Al enlace del fuego Y tenemos que Tenemos que protegernos Un poquito con el tóxico Por si acaso Uy Y por lo que he visto Podría Podría mirarlo En plan ¿Cuál es el ritmo? Voy a hacerlo ahora Porque ahora tengo ese anillo Vale Son como dos por segundo Pero Dos cada Menos de un segundo Yo creo Espera un momento Vale Voy a ponerme En modo Cronómetro Esto Vale De 1205 A 1227 En 10 segundos Vale Pongamos 25 ¿Vale? Por si acaso Entonces son 20 En 10 segundos Vale, vale Si, si Son dos puntos de vida Por segundo No está nada mal No está nada mal En comparación con el Con aquel de Dark Souls 2 Que era una Mierda Así que Este está bastante bien Si lo comparas Creo que Creo que me lo voy a dejar Al menos de momento Vale Vale Tenemos que protegernos Contra el tóxico Y para eso Tendremos que comprar De estos A pillarme Es que son 10 10 es demasiado 5, venga Aquí tenemos también El titanita Centriante Hay muchas armas Que no he probado Y que debería De probar Yo creo Pero bueno Vamos a Mejorar Las duales Estas Ya estas de aquí Espera Vamos a ver Ver datos No Como se miraba Lo del ataque En total Bueno Da igual Vamos a Hacerlo Y luego se necesitan 8 escamas De titanita Uff Si no hubiese Gastado Sin querer Es que pensé que eran Era titanita Normal Pero no Aquí gasté 3 Me parece Así que me faltarían 5 Si no hubiese gastado Esos 3 Pero bueno Ahora mismo Esto es Está Está partito Si porque tiene De ataque físico Tiene ahora mismo Que de hecho Lo debería De comprobar Aquí Debería equipármelo Y comprobarlo Aquí En total Tiene 420 Y debería de probarlo A ver si Si hace más ataque O no Que las otras ¿Sabes? Son un poco más lentas Eso es verdad O sea Espera Aquí Estas atacan más rápido ¿Sabes? Con el R2 Pero luego tienes Esto de aquí Es una pasada Esto se llega A poder Imbudir Y está Muy roto Pero bueno Como no se puede Imbudir No lo está Tanto Vale No tengo la marca Oscura Vamos a subir De nivel Más destreza ¿Ves? Y además Suben Suben la misma Cantidad ¿Sabes? Suben 3 Ambas Tanto la katana Como Sí, sí Todos suben 3 Ahora Vale Perfecto Vale 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 Para dar un poquito También Vale Entonces Tenemos ese sitio Donde nos podemos Dejar caer Así que vamos A ir allí Ah mierda Le di a A un C Edit Con Ahora Ponía C 1 ¿Sabes? En lugar de La exclamación Tendría que equiparme Por ejemplo Aquí Esto de aquí Vale Bueno Primer test Evidentemente No puedo Imbudirlas Imagínate Si puedes Imbudirlas 340 Y otra ventaja Que tienen Respecto a las Otras Duales Estas Si que pueden Hacer esto La patada Tienen Tienen más daño Yo creo No estoy seguro De todo Tendría que comprobar Ahora Las otras Me cago en la puta Estoy aquí Probando Contra un enemigo Que no es Moco de pavo ¿Sabes? Una serpiente Que pudo ser Pero nunca fue Un dragón 340 De backstab ¿No? Hizo esto Así que vamos a Probar a ver Estas Que cuánto Hacen De backstab Si bueno Con la llama También Si por qué no Vamos a ver Si es más o menos Es menos Hacen menos Y luego tienen El tema Este De que no pueden La guardia No la pueden Vistar Pero bueno Supongo que sí Que podrías decir Que Estas duales No son tan buenas Como las otras Porque es que además Mira Estas están Aquí Vale Estas están a más 6 Y estas están a más 3 Vale Sí Que una es más 5 El máximo es más 5 Y otra es más 10 O no Puede ser que el máximo Sea más 15 No lo sé Pero es que claro Tienen el mismo progreso Comparativos A ver Vale Bajémonos aquí Fragmentos estos Bien Bien Trozo de titanita Creo que no vi nada más Por esta zona La verdad Pero voy a hacer De hecho me voy a preparar esto Porque no creo que me Me intoxique Y aunque me intoxique No creo que sea Lo suficientemente grave Creo que lo Pille todo aquí Ah no Mira Menos mal que he dado la vuelta Estas cosas No las pille Trozo de titanita No es una piel humana Hay más cosas por ahí Sí, sí Aún tengo Cosas que Que pillar por acá Wow Es Evidentemente El ataque Es un poco más lento Porque es que Son mucho más fuertes O sea Es como Wow Son muy Muy fuertes Estas Duales Mierda Mierda Madre mía Madre mía Como me está gustando esto Estas armas Estas duales Ok Vale Aún no va por mi No puedo ir a por él Pues vamos a venir Por acá Pues vamos a venir por acá Madre mía Madre mía O sea Es que Es que además Es que molan un montonazo Tío Vale Esto es para la resistencia Mágica La niña de placa Esta Uh Vale Aquí hay un jefe No Ni de coño Y aquí tampoco Bueno Vale Eh Ok Sí Venga Vamos Me la juego Me recuerda un poco Como un cruce entre briadas Y Y cos Ah Ah You Ignorant Slaves Finalmente Taken Notice Have you Of the power Of my Beloved Ocelot Child Of dragons Well I will not give him up For he is all that I have Es como No se Una mezcla entre No se tío Vamos a ver Vamos a ver que pasa Oceiro El rey consumido No Vale Vale Si es que Ninguno sepa que atacas Tan pronto Si aún no te salen Sus ataques Oh 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 Vale 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 Que putada Porque ahora no me puedo acercar Vale Vale Yo aún no le he dado ¿En serio? Otro que aguanta un montón Si Si Esto aguanta mucho Ouch Vale Entonces tengo que hacer Algo especial Como Como con el otro Con el otro Con el otro ¿De dónde has estado Conversación ¿Estás escondido de mí? Venga 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 No te preocupes No, 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 esto ya te has quedado, fuera, fuera, fuera compтуga confia ahora esta en rage mode no, no te voy a curarme tengo que vigilarme, el consumo de estos ¡Vamos! ¡Wow! Vale, vale. Vale, vale. Tiene más que hacer... ¡Ah! No me gusta de comer... ...comer. ¿Dónde salió el inglés? Se me... se me cruza. He venido tan rápido. Es eso rápido ahora, eh. Es peligroso. No creo que lo derrote la primera, eh. Va a ser complicado. No. ¿Para qué vas corriendo, tío? ¡Ah! Las hitbox. Ouch. Me voy a arrepentir de hacer eso, pero bueno. Quiero intentarlo hacerlo a la primera. Luego ya en la siguiente, no lo usaré así... ...tan alto un ton, ¿no? No. No. Vale, fuera, fuera. ¿Dónde está? Ahí. Oh, oh. No. Vale, fuera, fuera. ¿Dónde está? No. No. Esquiva. Esquiva. Me cago en la puta. No. Esquiva. 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 Me cago en la puta. No. Ahora tengo un anillo inútil, eh. Literalmente. No, este no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buah! ¡Sí! ¡Qué rápido que eres tú! ¡Maldito! ¡Ah! Vale. Ok. Voy a quitar esto un momento a ver si me está... ¡Uf! Vale. Ok. Eh... ¿Qué tenemos de plan? Vamos a ver. Plan de anillos. Este está bien, pero... Creo que prefiero... Este de aquí. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? También esto está bastante interesante. Vamos a ver cuánto... Vamos a ver cuánto es. Cuánto lo reduce. ¡Uh! No sé, no sé, no sé. Hay... No sé... No sé. No sé... No sé cómo hacerse esto. M... Mira, quizá luego Puedo cambiármelo en plan Me voy a quitar Estos de aquí, las espadas estas Voy a ir con la katana Y con la otra Con estas de aquí Fue bonito ambientado duro Pero las de mercenario me parece que ya no me sirven tanto Vale Ok Ah, que es bueno Pretty, be careful I don't want to see my Vale, ya está Es que me habían interrumpido y tal Eh Podría mejorar la katana Si eso La uchi gatana Podría mejorarla Pero solo una vez No sé si me merece la pena La verdad Yo también tenemos la nodachi Pero no sé, podría probar, ¿no? En plan de A ver qué pasa Ya que tengo fragmentos grandes Y también puedo comprar uno Si eso Vale Ah, mierda Me parece que el ladrón no va a venir Vale Reforzar La nodachi Vale, y ahora imbuir Y a ver, vamos a comparar un poquito Estos son Con la misma mejora 171 más 93 Es decir 174 264, vale Wow La nodachi es bastante más fuerte Así de normal, ¿sabes? Aquí pierde Gana 14 Pero pierde 14 O sea que no gana nada Vale Y aquí Pierde 20 y gana 20 O sea que se queda exactamente igual Vale Ok Justo en un momento no Pero Parece que la nodachi es bastante fuerte A ver, vamos a comparar un poquito más directamente Tiene Tiene Mejor Bueno, en verdad tiene la misma hemorragia Pero como no está imbuida Peso es peor La durabilidad es peor Pero en general Todo lo demás es Es mejor Cuesta más en la habilidad Pero Sí, vamos a usar Ya que hemos usado mucho la La Uchi-Gatana Vamos a usar la nodachi De vez en cuando un poquito Vale Ok Pues no sé Quizá En menos de 30 horas Me lo paso El juego No sé Miren Precisamente estábamos hablando De la nodachi También podría intentar A ver si se puede Si se le puede meter hemorragia Por ejemplo A ver Vamos a probar un poquito El daño de backstab Que tiene 355 Es mejor Esquipa Vale Vale, gracias Perfecto Siempre se me olvida Devolverlo a subir y tal Espera Ah, no, no Nada, nada No he dicho nada Ok Ahí está el sitio No hemos ido antes ¿Cómo tocan los huevos? Estos bichos Tío A la puta A la puta A la puta la salvo Me acabo de acordar de una cosa En fin Da igual En serio Esos enemigos son De lo peor Son super tanques Tienen Una hitbox Enorme Eso fue lo que ella dijo Y Y además Pues meten un montón ¿Sabes? No 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 ¿Qué pasa? No me había fijado en ese Vale, vamos a ir a ese Dale para arriba Y bajando mejor Mejor bajando porque a lo mejor me puedo poner arriba del ascensor Y aligerar la caída Así que mejor bajando Vale Anillo de escama de dragón Uh, este es el que he visto antes en la pantalla de carga A ver ¿Qué haces? Anillo de escama de dragón Ah, vale Ok Vale No, no, no nos sirve ahora mismo Esto quizá para PvP y tal Pero es como el anillo este de... ¿Cómo se llama? De... De... Joder No me acuerdo cómo se llamaba el tío este del Dark Souls 2 Go where Eso Go where Ok Ok Hay que vigilar aquí Ah Mira, anda Según lo digo Como no he visto a peremorragia ni nada No sé si lo puedes creer de ella No sé si lo puedo creer de ella No sé si lo puedes creer de ella Wow ¡Gracias! No voy a ir ¿Qué se está haciendo? Wow Ahora, ahora, muestra a ti, Ocelot, mi querido Ocelot. Vale, ya, eh, ya, ya ha pasado. Vale, vamos a buscar ahora estos. Consumen menos estamina y pegan igual, después, más o menos. Lo único que, quizá con este me viene mejor la vertical de vida un poquito. ¡Ocelot! ¡Ouch! ¡Oh! ¡Ouch! 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 ¡Aaah! ¡Maldito! ¡No! Están llamando a la puerta Pero es que no puedo ahora Me cago en todo Un momento Ok, ya está En fin, vamos a descansar aquí Un momento Y no sé, creo que me ha gustado más Contra este jefe, la Anodachi Si queda mejor Y excepto el tema de durabilidad Y tal, prácticamente en todo es mejor Que la Uchi Gatana No me gusta que tenga el mismo moveset exactamente Me gustaría que tuviese algo un poco distinto Por fin y al cabo No manejas igual una arma Extralarga Como esta Que una de un tamaño así De un metro y tal Es que esta es como un 1,40 Si es una Anodachi es un 1,40 Lo que mide Más o menos O más Si, si El Anodachi era 1,40 O más Creo No puedes manejarla igual Que una Que una de un metro Metro, metro, metro Pero bueno Eso son cosas mías Voy a poner un momento El anillo este De recuperación de vida Por el momento Y Nada No voy a usar las cosas Porque es que luego Las echaré en falta seguro Ok Vamos a intentar empezar la batalla Con una ligera ventaja Espero no Que no me persigan demasiado rápido Vale Por los pelos Pero vamos a confiar Un momento Ahí en la cara le duele Un poco el normal En la cabeza Mejor dicho No se ve De dragón a ocelete Es un poco downgrade Mi querido Ocelote Este jefe Es interesante Hay que ver Un poquito Lo de Lo del ocelote A ver que dice Bativille Batial Al respecto Ahora sí No No Esto Me huele a muerte Uff Ouch Porque Ahora se me ha quedado Ahora se me ha quedado Lo del ocelote No tendría que estar En esta esquina La verdad Tendría que mirarla Lo que digo No, no debo Madre mía Quédate un poquito Quieto Porque le han quitado El bastón Se ha vuelto lodo Pega Es un poquito Dura Vale, ahora Vale Vale, ahora Es que se queda Vale Pensé que había muerto No, no, no No te mueras ahora Ah Qué rápido que es Mamón Creo que no le puedo cortar La cola La verdad Ouch Wow Es fuerte De cojones Este jefe O sea En la segunda fase No, pero es que Creo que Tiene segunda fase Pero Quizá tiene una mejora De la segunda fase Porque es que Llega un momento En que Como que me da Mucho más ¿Sabes? No sé Que se mueve más Y Se me hace más Impredecible No sé Tú Gracias ¿Sabes? ¿Qué? 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 Me da rabia porque es que ahora tendré que curarme de eso o empezaré con menos vida, lo que sea. No puedo llegar a tope, ¿sabes? Quizá debería de cambiarlo por uno distinto. Quizá me iba bien el de recuperar PS de forma gradual, pero no sé. Tiene que haber otro que me ayude un poco más. Este puede ser bastante interesante. Vamos a ir con este, venga. Así cuando tengamos la vida llena haremos más copitas. Vamos a ir para abajo esta vez. Del todo. ¿Eso es un objeto que no he pillado? Ay, pues menos mal que he venido por acá. Me enseñé a ti no mal. Bueno, tampoco os hubiese pasado nada que no he visto. Perdón. Sal. Sal. Un uso de titanita, ¿vale? Eso ya es más interesante. Me cago en todo. Y llego con dos menos. ¿Vale? Vale. ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? Ahora, ahora, te muestras, Wacelot. Mi querido Wacelot. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ahora sal. ¡Au! ¡No! ¡Eso es maldición! ¿En serio? ¡Oh! ¡No! ¡Eso es maldición! ¡Au! ¡No! ¡Eso es maldición! Oh, en serio. Es que... Oh, si no se alejase tanto, tío. Si no se moviese tanto, me lo espero. El caso es que me quiero curar, pero... mejor no. Vale, muy bien, eh. Muy bien ese esquive de pro. Voy a... meterme en fuego. Joder, que rápido que es. En serio, eh. Ya lo he dicho antes, pero es que es rápido de cojones. Voy a meterme en un asco. No quiero desperdiciar esta. Joder, chaval. Tranquilízate. ¿Ves? Creo que es que tiene tres pases, tío. Porque es que no es normal. Lo rápido que se vuelve. Bien. Otro activo es genial, ¿eh? Muere Ahí está Perfecto Oceiro es el rey consumido Ok, ok Interesante batalla Tanto como batalla en sí Como con lo que... La escena, ¿no? Que mete Bueno Vale, antes de avanzar Vamos a ir a... Al santuario de enlace de fuego A ver si han cambiado un poco las cosas Y a levear Ah... No, es que no tengo nada nuevo para ella Así que no me voy a... El caso es que la nueva chiesta la podría mejorar A más 8 Y me ayudaría mucho Pero no sé, no sé Vamos a mejorar la más 7 y a ver qué pasa después Es que después mejora 12 Y 7 Es decir, 19 Vamos a dejarla de momento así Y a ver qué me dice de imbuir Pues diría 15 y ganaría... 14 O sea que no De momento no A más que no tengo la afilada 21 y... 21 y... Vale... Creo que el ano H es mejor no envuella Al menos un momento Quizá ahora cuando le meta más... Más destreza o algo ¿Sabes? Vale Dos Dos, tres y dos Tres Cuatro Y dos Ok Pues evidentemente va a mejor esto Vale Tengo algún alma H es verdad Vamos a hablar con... Con este de aquí A ver si me da almas... Guapas Armas Con estas almas Vale Aliento al dragón blanco Ah Emite el aliento de cristal de Sith el Descamado Lore Un lore aquí bastante interesante Estoy viendo aquí ahora Espadón de luz de luna Ok Vale La verdad es que... Me voy a pillar este No lo voy a usar No con esta build Quizá... Quizá más adelante No sé Depende Con otra build O algo Pero quiero probar un poquito El moveset que tiene No me dices nada No, no Vale, nada Ok Entonces Tenemos El espadón este Que evidentemente no lo puedo usar bien Supongo... No sé si... No sé si podré hacer El rayo ese Es bastante rápido No sé si... Ok Y ahora dos más Y de hecho me voy a aligerar un poquito aquí da un montonazo de estamina vale vale esta es la guardia que tiene y ahora ah, mierda quería darle la información y no van a una estocada y desata un torrente de luz de luna a ver si a ver si me lo va a hacer no sé si me lo va a hacer no sé, no sé supongo que es porque no, es si no tengo suficiente magia no me lo hace lástima, lástima no lo puedo enseñar vale eh, ¿dónde estaba aquí? estaba aquí vale Cero es el rey consumido no lo veo no lo veo así, no lo veo no lo veo